Pero no tenía excesivas... Atención a Ronaldo, puede marcar el primero Ronaldo... Gol del Barcelona Marcó Ronaldo, marcó el Barça A los 15 minutos de la primera parte El estadio del Noucan es un auténtico clamor Despejó Luis Enrique, Luis Figo No puede Carpin, atención a Ronaldo No estaba en posición de fuera de juego Este sí que es un definidor En cara Romario Azubizarreta Y el 2 a 0 El 2 a 0 para el Barcelona No le pueden dejar un metro Nuevo error de la defensa, Che Poyatos A punto de perder ante Popescu Si lo hace ante Ronaldo Atención a Ronaldo que encara la defensa valencianista Entre cuatro hombres Y el gol de Ronaldo Madre mía, qué gol Cuatro jugadores se llevó Ronaldo El gol del brasileño Otra vez ha puesto un piales